Utilizar bien el contorno de ojos puede marcar la diferencia entre tener un aspecto pasable o estar radiante. Así que, si quieres saber cómo aplicarte el contorno de ojos a la perfección, atenta porque te lo voy a explicar al ritmo de tres sencillos pasos. ¿Cuándo, cuánto y cómo? ¿Cuándo es el momento adecuado? Para que el resultado sea óptimo, lo mejor es aplicarlo por la mañana, justo después del serum y antes de tu crema de día y repetir el mismo procedimiento por la noche. Primero limpieza en profundidad, luego serum, después contorno y por último la crema de noche. Todos los días del año, recuerda que la constancia es tu mejor aliado para sacar el máximo partido a tu belleza. ¿Cuánto producto aplicar? Te lo concreto ahora mismo. La cantidad idónea es la equivalente a un grano de arroz, repartido en tres mini puntitos alrededor de los ojos. ¿Cómo pones el contorno de ojos y dónde? Lo colocaremos por el hueso orbital, tanto abajo como por arriba de la ceja. Es lo que suelo hacer normalmente, sin olvidarnos de las patas de gallo. Y si tenemos muy deshidratado el párpado, lo podemos aplicar. Pero ojo, siempre y cuando el producto lo especifique especialmente. Esto es muy importante. Como mucho y lo más cerca al párpado, lo podemos aplicar en el hueso de la ceja, pero nunca en el mismo párpado porque el producto se queda en el piegre del mismo y nos puede irritar el ojo. Una vez colocado, lo integramos a toquecitos con el dedo anular y repetimos el proceso tres o cuatro veces hasta que se integre bien. Podemos completar la acción haciendo un masaje desde el lagrimal hacia afuera, haciendo la figura de un triángulo. Pasando los dedos desde el hueso orbital sobre las cejas y hacia las patas de gallo. Esto nos ayuda a activar la circulación y por último presionamos para que penetre mejor. Si llegásemos a tener bolsas por retención de líquido, el masaje sería diferente. Desde afuera hacia adentro, llegando al lagrimal, que ahí se encontraría uno de los puntos del sistema linfático y ayudará a drenar. La presión que siempre tenemos que ejercer del 1 al 10 sería un 2, muy muy suavemente. Ahora te voy a dar un truco opcional. Si quieres fijar la hidratación de tu contorno, una vez aplicado nuestra crema, cogeremos una ligera capa de vaselina y la colocaremos en la zona del contorno. La vaselina, al ser un producto oclusivo, creará una barrera que nos hará fijar la propia hidratación de nuestra piel y podrás ver su resultado en poco tiempo. Aunque yo aconsejaría hacer este truco de 2 a 3 veces por semana y siempre por la noche para al día siguiente empezar con nuestra rutina de skin care. Sé que algunas personas pensarán que ni loca utilizarían la vaselina. La vaselina es un producto que da lugar a mucha polémica. Al ser un petrolátum, aunque la vaselina se obtiene básicamente refinando y purificando el petróleo, su composición es a base de aceites minerales y cera. La mala fama de la vaselina deriva de su procedencia y por eso creen que es cancerígena. Pero al purificar el petróleo se eliminan las moléculas dañinas, sus siglas HAP, hidrocarburos aromáticos policíclicos, y entonces llegan a ser uno de los productos más seguros para cualquier tipo de piel. Por el momento, no hay ningún estudio que afirme que sea perjudicial para la piel, sino todo lo contrario. Es un producto súper recomendado para evitar la deshidratación, ya que crea una capa filmógena en la piel y hace que retenga la hidratación dentro de ella, favoreciendo la reparación, la rehidratación y la curación. Y recuerda, no importa cuándo hayas aprendido, la edad es lo de menos. Lo que importa es que ya eres una experta aplicándote el contorno de ojos. Así que a presumir de mirada radiante. Nos vemos en el próximo vídeo y no te olvides de suscribirte a mi canal para más tutoriales de maquillaje, consejos y trucos. Hasta pronto.